Perdón. El Señor no se cansa nunca de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Bueno, a mí me pasó que por problemas de la droga yo perdía a mi familia. Y de hecho de haber perdido a mi familia, mi esposa se buscó otra pareja. Y yo pensé que jamás la podría perdonar. Y tanto le pedí a Dios que me sacara de las calles, que el Señor cuando me sacó, nuevamente vi a mi esposa y la perdoné de corazón. Y gracias a Dios, Él tocó mi corazón y la perdoné. Realmente la perdoné. Ya no siento ese odio que tenía dentro de mí para con ella por lo que pasó. Bueno, el Señor nunca se va a cansar de perdonarnos. Lo que pasa es que nosotros cuando nos cansamos de pedir perdón es cuando nos alejamos de Él. Cuando ya lo dejamos de lado. Porque, bueno, hay personas que buscan a Dios y hasta cuando llega ese momento que se encuentran bien, ellos dicen, ya estoy bien. Y ahí es donde se apartan del camino del Señor. Y ahí es donde se cansan de pedir perdón. Dicen, no, si yo ya pedí perdón y con eso ya estoy listo. Y al alejarse de los caminos del Señor se olvida de todo, vuelve al mundo. Puede que con la venida del Santo Padre, puede que toque los corazones de muchas personas de aquí. Y se puede dar la oportunidad, sobre todo a la gente de la calle. Porque la gente de la calle es invisible para muchas personas en este país y no tienen ayuda realmente. Es poco lo que se les ayuda.